Buenas tardes a todas y a todos, agradecemos el espacio que nos brindan. Nos encontramos el día de hoy en esta conferencia de prensa en apoyo absoluto, total e incondicional a los compañeros maestros y maestras del nivel medio superior. Son compañeros de varios subsistemas federal que nosotros estamos respaldando por las diferentes problemáticas que están presentando de diferentes estados incluso. Es un tema, un problema nacional. Los compañeros se movilizaron para estar en la capital el día de hoy y por eso los escuchamos ya un equipo de diputados, una comisión y vamos a seguirlos respaldando en una reunión que habrá en la Secretaría de Educación Pública con la Subsecretaría de Educación Media Superior y superior y vamos a seguir de la mano con ellos hasta lograr que sean resueltos todos y cada uno de los casos. Entonces, le damos la palabra a las compañeras y compañeros para que también ellos den su punto de vista. Muchas gracias. Muy buenas tardes, su servidora, profesora Andrea García Rodríguez, hace uso de la palabra y les da las gracias por permitirnos este espacio. El día de hoy hacemos acto de presencia maestros de educación media superior que pertenecemos a la Subsecretaría de Educación Media Superior, integrantes de la Dirección General de Educación Tecnológica, de la Dirección General Agropecuaria y de la Dirección General de Bachillerato. Manifestamos y nos queremos dirigir en especial a nuestro señor Presidente de la República diciéndole que los mandos medios de la Secretaría de Educación Pública no están cumpliendo con su palabra, están traicionando el reconocimiento a los docentes de Educación Media Superior, la revalorización del Magisterio, el reconocimiento está siendo echado a un lado. Se encuentra una representación nacional de todos los docentes que ingresamos a laborar a partir del 2014 a la fecha. ¿Qué característica especial tenemos estos docentes? Es que nosotros somos docentes idóneos, bendita palabra que se nos catalogó y nos hizo separarnos de los demás trabajadores. Somos maestros idóneos, producto de concursos establecidos por la Secretaría de Educación Pública, diciendo que ahora ya no habría venta de plazas ni acomodamiento y que en este caso llegarían a las aulas los mejores maestros. Y sí llegaron a las aulas los mejores maestros, porque son los que sustentaron los exámenes, pasaron todas las evaluaciones y ocuparon los primeros lugares. Pero jamás, jamás se nos dijo que eran interinatos, jamás se nos dijo que no íbamos a tener una base, como le estipulaba la ley que decía en algunos de sus conceptos, debe comunicarse al trabajador en caso de que la plaza que ocupe no sea una plaza definitiva o vacante. Jamás lo hicieron en la subsecretaría y en cada una de las direcciones generales. Y nosotros fuimos a trabajar, cubrimos todas las evaluaciones y esperamos pacientemente tres o cuatro años. Y llegamos y esperamos, señor presidente, porque con usted se abría la nueva esperanza de que por fin se nos hiciera justicia. Y esperamos. ¿Y qué sucedió? De parte de las direcciones generales nos volvieron a dar otros interinatos de tres años, diciendo que al término por fin obtendríamos la base. No porque nosotros quisiéramos, sino que así lo establece la ley. Nosotros hemos cumplido con cada uno de nuestros jóvenes. Hemos estado al frente de las aulas. Pero ¿qué hizo la Secretaría de Educación Pública? Se pasó la ley por el arco del triunfo y nos hizo a un lado. Esperamos pacientemente este enero de dos mil veintidós. En esta fecha nos tenían que entregar nuestra preciosa basificación y reconocimiento como docentes, porque nosotros habíamos cumplido. ¿Qué tristeza es ver que en ese momento nos entregan un interinato? Pero nos hacen, nos obligan a firmar un documento de un contrato de cinco meses más una quincena. Ese contrato, señores, totalmente violatorio, pero además nos hacen firmar que aceptamos, porque casualmente se dieron cuenta que en nuestras plazas estaban clonadas, que las plazas no tenían titular y que por lo tanto no tenían presupuesto de Hacienda. Cosa totalmente falsa. Nadie nos permitió sacar copia de ese documento. Se supone que cuando nosotros hacemos un contrato nos dan una copia de ese documento. No nos lo permitieron, porque ese documento está fuera de ley. Nuevamente esperamos, porque dijeron que al término de esos cinco meses y medio, por fin nosotros obtendríamos la base. ¿Y qué obtuvimos, compañeros? Sí, obtuvimos en este caso que la mayoría a nivel nacional estemos sin salario, porque ahora ya no sólo la falta del contrato, por la corrupción que se ha dado en estos diversos subsistemas de parte de las autoridades, resulta que nos quedamos sin salario. Es este el momento que nosotros no cobramos. Y nosotros nos preguntamos, señor presidente, ¿esta es la valorización que se le iba a dar al maestro? ¿Este es el reconocimiento que se le iba a dar al maestro? Si bien es importante la educación básica, también es importante aquella que está preparando al futuro del país, aquellos que van a proporcionar la fuerza de trabajo. Señor presidente Andrés Manuel, no le están hablando con verdad, no le están hablando aquellos mandos medios con verdad, porque las basificaciones no han sido entregadas a la base trabajadora. La educación media superior exige que por fin se acaben esos contratos fuera de ley y que se nos dé el reconocimiento que nos merecemos, porque nosotros hemos cumplido con la patria, nosotros hemos cumplido con nuestros alumnos, con nuestros pueblos, con la sociedad. Aquellos funcionarios que lo están engañando nos traen a la vuelta y vuelta y por eso hoy hemos acudido ante la casa del pueblo, ante nuestros señores diputados, para que por fin hagan la petición y se nos haga justicia. Eso es lo que pedimos, basificación para todos los subsistemas que existen en la Subsecretaría de Educación Media Superior. ¡Bravo! 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 Muchas gracias, señor presidente, por escuchar nuestras palabras. Bueno, mi nombre es Ariadna Bernal Córdoba y represento a la Educación Media Superior. Vengo por el grupo de procesos de compactación de docentes de 10, 20 y 28 años, con 18 y 19 horas, en todo el país de Educación Media Superior, en todos los planteles, donde hay de 10 a más docentes con la misma, con la misma problemática. Muy bien, voy a contextualizar. Anteriormente se realizaban los planteles un escalafón o un recorrimiento de acuerdo a la antigüedad y a la preparación, de acuerdo a la Secretaría de Educación Pública. Posteriormente, la Ley General de Servicio Profesional Docente realiza un examen de permanencia, el cual realizamos y constantemente estamos en constante capacitación y al igual desempeñando con premios internacionales representando a nuestro amado país. Perdimos el derecho con esta ley a participar en los procesos de horas adicionales y cambios de categoría. Solicitamos compactación a medio, cuarto y tiempo completo para poder participar en las convocatorias. Solicitamos, hubo una minuta en el 2021-2022, de acuerdo al rubro 21-23 del SEP-CENTE, donde se organizan mesas de trabajo. Hasta el momento no hemos tenido respuesta. Solicitamos que se realicen esas mesas de acuerdo, importante para representar nuestra problemática y llegar a los mejores acuerdos para todos los compañeros y realizar las compactaciones. Así también existe la problemática de técnicos docentes a docentes de carrera. Pago inmediato para nuestros jubilados por derecho, por derecho laboral. Solicitamos y creemos en usted, señor presidente. Nosotros nos dirigimos a usted con fe y estamos con usted, pero necesitamos que nos apoye y que nuestras peticiones sean escuchadas y darle seguimiento. No nada más dar un recurso, sino darle seguimiento que se lleven a cabo. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, mi nombre es Aida Domínguez Ortiz y soy docente en el CBTIS III del Estado de Tlaxcala. Estoy aquí a nombre de mis compañeros idóneos, alzando la voz para decirle a nuestro señor presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, que estamos con él y creemos en sus principios de acabar con la corrupción. Por lo cual es totalmente vital e indispensable revisar quienes están a cargo de los mandos medios en los subsistemas de educación media superior federales, que son la DEGETI, DEGETA y la Dirección General de Bachillerato. Estos personajes han estado coludidos en el sistema por años y no nos han dado respuesta a ninguna de nuestras problemáticas. Existen problemáticas que vienen arrastrándose desde la mal llamada reforma educativa en el 2014. La más resonante en estos momentos es el problema de la basificación a todos los docentes que ingresamos por concurso y que demostramos con nuestros conocimientos, nuestra preparación, que somos capaces o idóneos, como nos han llamado muchos, incluso a utilizarlo como un término peyorativo y de discriminación laboral. Muchos de nuestros directores, de nuestros líderes sindicales, nos han dicho que deberíamos estar agradecidos por tener trabajo, pero ¿cómo estar agradecidos con un trabajo que viola los derechos laborales, que prometía plazas definitivas después de haber cumplido el periodo obligatorio de seis meses más un día? ¿Cómo estar agradecidos cuando terminado ese periodo no sabes si te van a pagar o no te van a pagar, o habrá una recontratación o no la habrá, cuando la promesa fue basificación? Y muchos de nosotros dejamos otras oportunidades atrás porque creímos que con estas oportunidades tendríamos la oportunidad de transformar a nuestro país desde las aulas. Por eso, señor presidente, a nombre de todos los idóneos de este país, que conformamos parte de los diferentes bachilleratos federales en México, le pido por favor ponga atención a nuestra problemática, a nuestras demandas, ya sea desde la basificación de hedóneos o llamado Código 10, hasta los problemas de basificación, compactación, problemas de pagos, de diferentes rubros, que son derechos laborales que se han visto atropellados. ¿Dónde están nuestras autoridades educativas? ¿Dónde está el sindicato que dice que nos va a defender? Muchos hoy estamos aquí bajo el riesgo de no saber qué es lo que nos esperaba. A muchos nos pidieron que solicitáramos permisos por escrito hacia nuestros sindicatos o nuestros directivos. ¿Por qué coartar nuestra libertad de expresión? Porque también somos ciudadanos mexicanos antes de ser maestros. Por eso es importante señalar que los problemas de educación media superior de los sistemas federales del país no son cualquier cosa y que habemos más de seis mil afectados con problemas de basificación y entre los cuatrocientos sesenta y cinco planteles que forman la VEGETI atendemos a miles y miles de estudiantes que son el presente y forjarán el futuro de este país. Para concluir mi intervención, quiero decir que la solución es muy sencilla y que realmente se va a una simple computadora donde se tiene que modificar un número que nos limita y nos dice que somos algunos interinos perpetuos y algunos limitados. No podemos llegar a nuestras casas a decir y tener un volado sin saber si tendremos una moneda en el bolsillo o no. Cuando hemos luchado, hemos cumplido con nuestro trabajo. Así que por favor, nosotros hemos cumplido. Le pido por favor, usted cumpla con nosotros. Muchas gracias. Señor presidente, le agradecemos el espacio que nos brinda y queremos aclarar que este movimiento no es en contra suya, por el contrario. Es un movimiento que le solicita su apoyo y que le respalda el apoyo hacia su persona y lo que representa, hacia nuestros ideales. Si bien nuestros compañeros comentan el problema de las basificaciones representa el 10% de los problemas de los trabajadores de la media superior, el 100% tenemos un problema que se avecina y está en puerta que es el problema de la promoción y el escalamiento. No tenemos lineamientos claros para poder incrementar en horas. No podemos acceder a procesos claros para incrementar nuestra clave. Estamos truncados, aunque nos preparemos, aunque ganemos concursos. No sabemos las claves que se retiran, que son claves altas en cantidad de horas o presupuesto, dónde quedan. Se retiran claves de los planteles, pero nunca regresan o regresan una clave muy baja que nadie puede acceder. Es decir, se pierden esas claves. Pero sabemos que presupuestalmente se encuentran ahí, alguien las está cobrando. No queremos más compadrazgos, queremos claridad, queremos transparencia, queremos saber qué ocurre con todas esas claves que nuestros planteles dejan y que no vuelven y que limitan o impiden que los compañeros puedan crecer. Queremos un proceso de promoción o escalamiento claro, queremos dar lo mejor por nuestro país, queremos preparar de la mejor manera a nuestros alumnos, pero no puede haber un maestro o no puede haber un alumno de calidad si el maestro está carente o está inseguro en casa. Necesitamos el respaldo, necesitamos el apoyo, necesitamos la claridad, necesitamos crecer para poder hacer crecer a nuestro país. Pedimos un proceso de promoción y escalamiento claro, pedimos su apoyo y el de la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mauricio Juan Valdés, del CETIS 88 de la ciudad de Gómez Palacio, Durango. Mi solicitud para el señor presidente solamente es los nombramientos que nos pertenecen de Dejeti, porque se encuentran en Dejeta, es lo único que solicitamos, los nombramientos de Dejeti que regresen. Muchas gracias. Déjame. Bueno, pues muchas gracias a los medios, gracias por atender a este equipo de maestros que vienen con la única intención de que aquí los diputados estemos atentos a la problemática que ellos han vivido durante muchos años. Quiero dejar bien en claro que a los maestros, esta Cámara de Diputados, estos diputados que están aquí presentes y los que no están, vamos a apoyar toda la problemática que tienen los maestros del país. Estamos seguros que el presidente de la República va a poner cartas en el asunto para que verdaderamente se le haga justicia a los maestros de México, no más corrupción para los maestros, no más temas de abusos donde ellos tienen miedo de participar como lo que son, tienen el derecho de participar y de manifestar cuando las cosas no suceden a favor de su bienestar económico también. Dejemos en claro que también son padres de familia, que también merecen un sueldo, que también merecen ser respetados por su trabajo y en ese sentido estoy seguro que van a contar con el respaldo de los diputados, pero sobre todo van a contar con el respaldo del presidente de la República porque hoy tenemos un presidente que escucha, tenemos un presidente que verdaderamente resuelve la problemática. Váyase en seguros de esta Cámara de Diputados que su problemática va a ser atendida y le vamos a dar seguimiento a la misma. Quiero por último decirles a todos aquí que estoy muy contento de haberlos recibido junto con mis compañeros diputados que hayan estado aquí en esta Cámara, la verdad su problemática merece atención inmediata, merece respeto, merece que verdaderamente las cosas sucedan. Y también hago un paréntesis, en Coahuila los maestros de Coahuila están cansados por toda la problemática que están viviendo. Vamos a ir por un nuevo gobierno en Coahuila ¿para qué? Para que las cosas cambien a favor también del Magisterio de Coahuila. No podemos seguir soportando tantos abusos para los maestros de mi estado en Coahuila y sobre todo a los maestros en general de todo el país. Cuenten con la Cámara de Diputados, cuenten con su presidente, nuestro presidente de la República, para que las cosas sucedan a favor del plantel educativo. Muchas gracias. Omar. Reiterarle a la opinión pública y al pueblo de México que los maestros de nuestro país cuentan con el respaldo de la Cámara de Diputados, con el respaldo de la fracción del Grupo Parlamentario de Morena, del PT, del Partido Verde Ecologista y sin duda también contarán con el apoyo de las demás fracciones parlamentarias. El tema del abandono del Magisterio durante décadas es grave y hay un rezago histórico y sin duda en este gobierno de la Cuarta Transformación habremos de darle el seguimiento para que por fin y de una vez se le haga justicia a todas y todos los maestros que son la columna vertebral que mueve a nuestro país, que mueve a México. Muchas gracias por no abandonar la lucha, muchas gracias por supuesto al presidente de la República que ha dado pasos para encaminar a una solución definitiva y aquí en la Cámara de Diputados vamos a hacer los ajustes necesarios para que se les haga una justicia pronta y expedita. Muchas gracias por su asistencia a los medios de comunicación. Agradecemos el tiempo y el espacio que nos dan y efectivamente los compañeros tienen una lucha legítima totalmente y van a contar con el apoyo de los compañeros legisladores y vamos a seguir dándole seguimiento tanto en la Cámara de Diputados como en la propia Secretaría Secretaría de Educación Pública para que esto tenga una solución de la mejor manera. Muchas gracias y buenas tardes.